Una reflexión a la que los quiero invitar a que no se justifiquen, a que pensemos con todo lo que pasó con este cinismo de, ya lo saben, ¿no? Lo de Castillo, lo de Lara Bernasconi, lo de Cantón, si uno iba en el helicóptero, si el que lo tiró fui yo, todas las excusas que empezaron a circular ahora, toda la indignación que generó esto, tirar un chancho vivo con las patitas moviéndose desde un helicóptero, haciéndose los graciosos en una pileta, los otros que lo filman. Bueno, excusas más, excusas menos, todo lo que están diciendo ahora a mí, a mí eso no me importa, a mí me importa saber qué les pasa por la cabeza cuando hacen eso, cuál es el chiste millonario de hacer eso, cuál es el grado de enfermedad y de cinismo que tenés que tener para divertirte con eso. Me lleva a reflexionar en muchas cosas, porque nos indignamos con la doma, con las jineteadas, porque nos indignamos con lo que pasa en Australia, y después cuando miramos nuestro plato de comida no vemos la violencia que hubo atrás de eso. Entonces, no te justifique, no te pongas mal, lo que quiero ir es hacer, no te quiero hacer una pastorización del veganismo que me parece a mí la parte más evolutiva de lo que estamos viviendo en este mundo hipócrita con respecto al trato con los animales. Somos muy malos con los animales, los animales son muy buenos y nosotros somos muy malos para comer, para divertirnos, para vestirnos, no hay necesidad de todo ese sufrimiento, no hay necesidad. Pero claro, el cinismo y la parte pública nos indigna mucho más, y está bien que suceda, nos indignan las carreras, nos indignan los deportes, nos indignan los acuarios, lo que eran los zoológicos, lo que es una riña de gallo, lo que es tirar un chancho en un helicóptero, nos indigna. Pero piensen que en Australia vas a salvar un canguro o un koala y sos un héroe. Pero si vas a un lugar donde aprietan a los chanchos con una compresora y los bajan agua hirviendo para matarlos, o les tiran gas con veneno y los chanchos lloran, si vas a salvar uno de esos chanchos te arresta la policía, porque está dentro del marco de lo que va a ser tu comida. Entonces, este grado de desconexión que yo decía el otro día, ¿qué carajo le pasó a la humanidad? ¿Cuándo fue que el humano descarga toda su miseria y su frustración con los animales, para todo concepto? ¿Qué pasa que hay tanta desconexión? ¿Qué pasa que me río y filmo a un boludo que tira un chancho en un helicóptero? Tenés que estar muy al pedo y tener la cabeza enferma para hacer eso, ¿no? Eso entre otras tantas cosas. Me importa tres carajos esta gente, te lo digo de todo corazón. Me importa la vida de estos que no pueden hablar, la vida de estos a las que nosotros pisoteamos, oprimimos, humillamos, maltratamos todo el tiempo de hace años. ¿En qué momento vino una gran desconexión? Te podés vestir igual, te podés divertir igual, podés comer igual, podés pasarla lindo igual en la vida sin hacerle daño al otro. Yo los invito de verdad que reflexionemos. Si a alguno le entra una fichita de todo esto, encantado y contento. En mi visión siempre me pasa que estos casos que son tan indignantes y de los que todo el mundo habla por una cantidad determinada de horas y después se olvidan, me hacen llevar a la reflexión, a ir un escaloncito más allá, a tratar de pensar y decir qué es lo que le está pasando al mundo con esta hipocresía con respecto a los animales. Y uno, muchos de ustedes estarán pensando y dirán, bueno, no se pueden solucionar los problemas de la gente, a los que nos ponemos en un escalón superior, por eso pasa lo que pasa y por eso hablamos de igualdad. ¿Cómo van a solucionarlo? Un perro de mierda que está por ahí, le está todo cachorro, total, y así estamos, pregonando todo el tiempo cuando yo arrancaba con esto de conciencia animal. Y para cerrar, justamente cuando me gusta hablar de esto, que me parece esto un acto totalmente cinismo, y lo busqué y me parece que le aplica perfecto para redondear, ¿no? Aplica perfecto, porque cinismo dice, actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación. Y esto es lo que la gente está haciendo con ustedes, lo está desaprobando por el cinismo que tuvieron para con este chanchito en este caso. Con todo lo otro que dije, los invito a reflexionar y la seguimos otro día. Adiós.